Hola Jorge ¿cómo estás? Hola chino, Yasu. Yasu, ¿cómo está? Todo bien. Yasu, Yorgo. Bien, así que vamos a tratar temas sumamente interesantes vista la situación que estamos en cuarentena obligados por algunas autoridades ¿no? Ciertamente, ciertamente. Mira, antes de que entremos a las profundidades propias del tema en cuestión, quiero que nos digas a quienes escuchamos esta conversación, ¿cuáles son tus antecedentes académicos y docentes? ¿Cuáles son las materias en las cuales tú has sido profesor? Bueno Roberto, yo, como sabes, soy especialista de Derecho Administrativo por Panteón Asá, París II. Seguí estudios de Derecho Administrativo en la Universidad Central de Venezuela, aunque no los terminé. Soy especialista en Derecho Procesal Constitucional por la Universidad Monte Ávila, donde fuimos compañeros en la Universidad Lomas de Zamora, también de Derecho Procesal Constitucional y actualmente soy candidato al doctorado en Derecho de la Universidad Católica Andrés Reyes. Y he sido profesor, fui profesor por ocho años de la Universidad Central de Venezuela en pregrado, ahí daba a paro constitucional. Y soy profesor de posgrado de la Especialización de Derecho Administrativo de la UCAP, de la Maestría de Derecho Constitucional de la Católica y de la Especialización de Derecho Procesal Constitucional desde la Universidad Monte Ávila, donde tú y yo nos conocimos hace ya varios años. Ya, soy, digamos, un enamorado del derecho público y ahorita justamente estoy en el doctorado, en una línea de investigación sobre el derecho administrativo y la libertad. Mira, en nuestras conversaciones, e incluso más allá de las eminentemente jurídicas que pueden, digamos, fomentar el estudio de este tipo de temas, personalmente hemos compartido muchas cosas interesantes y yo sé, uno, del amor tuyo hacia el derecho público, y dos, hacia esa propensión a estudiar a profundidad temas que a uno le afectan y el de la libertad no es cosa menor, y la libertad no es algo jurídico, la libertad más bien, verlo solamente desde el prisma jurídico es restarle importancia. Y uno de los temas que me gustaría, y sé que estás trabajando sobre él, que hablamos un poco, es la idea de estado de excepción, la idea de estado de alarma, la idea de suspensión de garantías o de derechos, y más aún en un momento en el cual tenemos una situación que, podríamos decir, efectivamente excepcional como lo es lo de la pandemia, de la manera como la estamos padeciendo todos. No existe ninguna sola parte del mundo en la cual, de una u otra manera, nos hayamos visto afectados, y por supuesto los estados, los gobiernos, van a tener una posibilidad de ver aquí una manera de irrumpir en algo tan sagrado como es la libertad y los derechos humanos. Bueno, yo empiezo por agradecerte la invitación, y por felicitarte por este trabajo que estás haciendo, he visto varias de las charlas, de las conversaciones que has tenido, la verdad que están quedándote muy muy bien, y te felicito, y además te agradezco. Yo esto me lo voy a tomar como una de esas conversaciones que teníamos tuyo en Buenos Aires, allá en la continental, tomándonos una cerveza y unas empanadas a medianoche, mientras estábamos estudiando para los exámenes, y discutíamos de lo humano y lo divino, bueno, vamos a, digamos, me lo tomo como eso, como una de esas conversaciones, en aquel lugar tan grato, hoy las hacemos por esta vía telemática. Bueno, vamos a hablar sobre, sobre, sobre los estados, sobre los estados de excepción. Este, la verdad es que no podemos sino verlo desde Venezuela, ¿ok? No para hablar solo de Venezuela, pero sí para verlo desde Venezuela. Y desde Venezuela, debo comenzar por decirte que el tratamiento de la pandemia en general, el tratamiento de la emergencia en nuestro ordenamiento jurídico está todo mal. Está todo mal. El decreto de, de, de estado de alarma dictado por el presidente de la república y después, este, prorrogado ya en dos ocasiones, cuando la constitución solo prevé una, una prórroga, este, es un decreto terrible, nefasto, inconstitucional. Este, sobre eso no quiero ahondar demasiado, porque, porque, bueno, porque el profesor Gruber ya publicó un artículo donde hace un enjundioso análisis, porque la academia, digamos, publicó un par de comunicados también, haciendo un análisis sobre el decreto y señalando por las razones de su inconstitucionalidad, porque el profesor Sira publicó un artículo bastante, bastante completo, pero cortito y fácil de leer sobre ese tema. Entonces, vamos a no llover solo. Así que hay otras dos cosas por las que yo afirmo que está todo mal. La primera ya, ya, digamos, ya con estas referencias me conformo. La segunda está todo mal, porque es que nuestra regulación constitucional de la emergencia es terrible, es contradictoria, es incompleta, es confusa. Y, además, porque es que, además, y en último término, porque no tiene sentido que en una constitución se establezca un régimen de regulación del Estado de excepción. Vamos, vamos a, vamos a lo primero de estas dos cosas. A lo mal que está la norma que no debería estar. O sea, digo, lo mal que está la norma que debería estar bien, y que en todo caso, ni siquiera bien, debería estar en la constitución. Vamos a leer la norma. Vamos a leer el artículo 337, que es de los estados de excepción. El presidente de la República, en Consejo de Ministros, podrá decretar los estados de excepción. Se califican expresamente como tales las circunstancias de orden social, económico, político, natural, ecológico, que afecten gravemente la seguridad de la nación, de las instituciones y de los ciudadanos, a cuyo respecto resultan insuficientes las facultades de las cuales dispone para hacer frente a tales hechos. En tal caso, podrán ser restringidas temporalmente las garantías consagradas en esta constitución, salvo las referidas al derecho a la vida, la prohibición de la incomunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos humanos intangibles. Bueno, esta norma, como ven, es una desgracia, porque es una norma completamente irrazonable, irracional, ilógica, mal construida. No se entiende. Fíjense lo que dice. Fíjense. Entonces, comienza por decir que es que puede, que es que el estado de emergencia, el estado de excepción, es una situación de hecho. Es una situación de hecho regulada en la Constitución. Pero el estado de excepción se decreta. Entonces, no es una situación de hecho. Es una situación jurídica. La situación de hecho es la normalidad que da lugar al estado de excepción. Ya hay un primer problema de redacción en esta norma que confunde los hechos con la institución jurídica a la que se está refiriendo, que está creando. Pero además dice, para las cuales dispongan, deben hacerse los órganos del estado y en especial el ejecutivo, no cuenten con suficientes facultades para hacerle frente. Y esto me lleva a pensar a mí, ¿qué más facultades necesita el ejecutivo? El ejecutivo puede hacer absolutamente todo. Uno se lee la lista de las facultades que tiene el ejecutivo, las facultades legislativas, las competencias, y son infinitas, inagotables. Hay que recordar que estamos en un estado social y democrático de derecho y de justicia. El ejecutivo puede hacer todo. Entonces, ¿qué más necesita el ejecutivo? ¿Para qué se necesita una declaratoria de emergencia? Sin la declaratoria de emergencia, el ejecutivo tiene absolutamente todos los poderes. Esta es una constitución hiperrecontrapresidencialista que le da al ejecutivo unos poderes anormalmente amplios. ¿Qué más poderes necesita? Bueno, sigue la... Con lo cual, digamos, la norma parte de un falso supuesto. El falso supuesto es que pueda existir alguna otra competencia a la que tenga que echarle mano el presidente de la república después de aquella lista inmensa de competencias que ya tiene. No existe. Te adelanto al final de la película. No existe. Es imposible. O sea, la lista de competencias de facultades administrativas y facultades de gobierno que tiene el presidente de la república es inmensa. Se puede hacer frente a lo que sea. No se necesita un estado de excepción. Pero lo siguiente que dice es que la consecuencia típica o necesaria del estado de excepción es que con él serán restringidas temporalmente las garantías consagradas en la constitución salvo, o sea, cuando dice salvo, se refiere al derecho a la vida, a la prohibición de comunicación, al derecho al debido proceso. Es decir, se autoriza al presidente a quien con su decreto restrinja garantías y dice que salvo los derechos. Cosa que es incomprensible. O son garantías o son derechos. Si de lo que se trata es de restricción de garantías, entonces hay que ver cuáles son las garantías. Las garantías son el amparo, pero entonces la norma del amparo expresamente prevé que el amparo no puede ser objeto de restricción en los estados de emergencia, la reserva legal, etc. Entonces, ¿a qué se refiere la constitución con esto? ¿Por qué hace este mezclote? Pero además esto me lleva al siguiente, bueno, al siguiente asunto. Bueno, antes de ir al siguiente asunto. Así, la norma, esta norma que estamos comentando, que estamos leyendo, es una norma que no se entiende, que es contradictoria, que habla de restricción de garantías, pero que se refiere después a los derechos. Entonces, son derechos, son garantías. ¿Qué significa restringir? Cuando uno lee los debates constituyentes, los constituyentes se ufanan y dicen, bueno, no, acabamos con la suspensión de derechos. Ahora solamente tenemos restricción de garantías. Bueno, ¿pero qué es restricción de garantías? ¿Qué significa restringir una garantía? Si ni siquiera la constitución se pone de acuerdo consigo misma en el texto de cuál es, a qué se refiere cuando habla de garantías. ¿Cuál es la diferencia entre una restricción y una suspensión? Sobre todo cuando la restricción es temporal. Es decir, es lo mismo que una suspensión. Es un preciosismo en el lenguaje que es inútil. Pero además, hablar de garantías y después mencionar y después mencionar los derechos es un pastel. Entonces, ¿qué significa? Bueno, eso significa que la norma es inejecutable. El ejecutivo se va a detener por eso. Claro que no se va a detener por eso. Va a aprovechar la confusión porque el río revuelto ganancia de pescadores. Así ha sido siempre. Entonces, va a aprovechar que la norma no se entiende para hacer cualquier cosa. Y eso hace a esta norma una norma peligrosísima, despectuosa, pero tremendamente peligrosa. Más, se tiene presente que, por ejemplo, un poco más adelante la Constitución le exige al presidente notificar a la Asamblea Nacional para que la Asamblea Nacional apruebe y, por supuesto, eso no ha pasado y no pasará. No pasará y no ha pasado con el estado de la alarma como no ha pasado con la emergencia que tenemos hace cuatro años. Pero bueno, entonces esta norma, así escrita en la Constitución, es un desastre y si alguien quisiera conservar los estados de emergencia en un texto constitucional, en nuestro texto constitucional, tendríamos que hacer un trabajo de precisar. Ahora, es que esto no solamente está mal, es que no solamente está mal la norma, es que está mal la institución y eso es de lo que yo quería conversar contigo. Es que, ¿qué es un estado de excepción? ¿Excepción a qué? Excepción al ordenamiento, a la institucionalidad, a la Constitución. ¿Qué sentido tiene que la Constitución prevea una situación en la que la Constitución no tiene vigencia? No tiene ningún sentido. Primero, reconoce la insuficiencia de la institucionalidad constitucional y eso es imposible. pero segundo, comete la tontería de decir, yo no voy a estar pero yo voy a poner la música. Si tú no estás no pones la música. Si la Constitución no impera porque estamos en un momento de excepción, entonces no impera, no tiene por qué tomarse la molestia de decir, bueno, y se va a hacer esto o se va a hacer aquello. Nada de eso se va a hacer porque la Constitución no está vigente. Bueno, la Constitución insiste. No, sí está vigente la Constitución, lo que pasa es que la excepción significa simplemente que están restringidas las garantías. Vaya usted a saber, pero como vimos, no se sabe qué es restricción y la Constitución hace un esclote cuando se refiere a las garantías. ¿Qué significa entonces? Que el Ejecutivo puede hacer cualquier cosa la que le dé la gana respecto a los derechos. Bueno, eso es una pausa a la Constitución. Eso es poner en pausa la Constitución. Entonces, poner en pausa la Constitución y pretender que alguna de sus disposiciones siga surgiendo efecto, vamos a decir que es una ingenuidad por calificarlo del modo más edulcorado. ¿Ok? Pero la verdad es que no tiene sentido. No tiene sentido porque en la Constitución y en la institucionalidad están previstas todas las facultades jurídicas que le hacen falta a los órganos del Estado para hacer frente a las situaciones de normalidad y de anormalidad. No se requiere un régimen de excepción y sobre todo no se requiere un régimen de excepción por esta consideración. Pretender darle al presidente el poder de disponer de las garantías o de los derechos de los ciudadanos es pretender tocar lo que es intangible. ¿Y por qué te digo pretender tocar lo que es intangible? Porque tenemos que recordar qué es la Constitución. La Constitución es ese pacto asociativo por el cual se funda el Estado que consagra el orden institucional o sea crea y le da competencias a los órganos del poder público y reconoce los derechos y las garantías. Los reconoce no los crea no dispone de ellos los reconoce porque los derechos fundamentales desde que digamos irrumpió en el mundo el derecho de los derechos humanos. Los derechos humanos los derechos fundamentales son propios de la naturaleza humana son parte de la naturaleza humana por ser humano tienes los derechos fundamentales no te los tiene que reconocer la Constitución no te los otorga la Constitución. Jorge que es imposible pensar de que podemos hacer una sesión sin interrupciones porque mira no tenemos directv no tenemos internet no tenemos agua pero bueno mira con esa exposición que acabas de hacer no deja de pasarme por mi mente el hecho de que mira esto no lo podemos estudiar nada más de que bueno salió un decreto de excepción o de estado de alarma y esto es lo que dice el artículo tal o sea esto tiene un estudio más profundo que debe hacerse e incluso los antecedentes de lo que son las dictaduras como institución romana situación excepcional mediante la cual se autoriza a una persona por un tiempo que ahí es donde viene la idea de los seis meses no más de seis meses para que tome las medidas excepcionales e incluso dicte normas actos de efectos generales de cumplimiento digamos de contenido general de cumplimiento para todos pero es que esto también tenemos que verlo o no podemos digamos analizarlo sin analizar situaciones como la Alemania nazi date cuenta como el nazismo surgió haciendo uso de una cosa digamos que se veía como muy bueno que era ay bueno las posibilidades de habilitante de situaciones excepcionales entonces pensar de que vamos a analizar esto nada más desde el punto de vista venezolano con una situación que desde el propio año 1999 lo que hemos tenido son situaciones de leyes habilitantes decretos de emergencia una cosa nueva que se llama decretos o leyes constituyentes totalmente al margen de lo que es el estado de derecho es difícil retomarlo entonces me gustaría también que desde el punto de vista de lo que tú has estudiado mira estado de excepción y estado de derecho porque entonces el hecho de que la pongas en la constitución significa que está reconociendo que hay situaciones que el estado no puede abordar en efecto es más yo podría tomarlo como que mira es una justificación de que el estado o la existencia de un estado grande está aceptado de que no funciona y pudiéramos replantear la propia existencia del estado de su justificación es que es así allí radica allí radica la paradoja pretender o sea pretender incluir en la constitución una confesión de la insuficiencia de la institucionalidad es reconocer la inoperancia la ineficiencia del texto constitucional mismo entonces es es un sin sentido eso destruye el principio de supremacidad de la constitución es una tontería es un sin sentido es además una institución atávica que históricamente que históricamente está demostrado le abre la puerta a los autoritarismos es un instituto es una cuña que rompe del estado de derecho ¿por qué dejarla al interior de la constitución? eso es un sin sentido eso además es más es todavía más un sin sentido si tú piensas en los derechos humanos y en los derechos fundamentales vivimos en la era de los derechos humanos vivimos en la era de los derechos fundamentales el estado de excepción es una institución anterior a la noción al reconocimiento internacional del valor intrínseco de los derechos humanos es una institución que ya no tiene sentido en las cartas constitucionales si tú entiendes que los derechos humanos son reconocidos por las cartas constitucionales porque son en efecto superiores incluso al constituyente son intangibles para el poder constituyente que es en la teoría actual el soberano entonces están por encima de la soberanía del soberano eso es un sin sentido disponer en la constitución que no puede disponer de los derechos fundamentales una previsión que disponga de los derechos fundamentales es un sin sentido eso no no cabe eso evidentemente le abre la puerta a los autoritarismos pasó en la Alemania nazi eso es así tú no puedes tú no puedes abrirle la puerta a los ladrones me dices les pase cuando están en la sala ay no pero no entre al cuarto hermano ya entró a la sala ya está en tu casa ya no tienes nada que hacer sino sentarte y rezar mira haces mención de una palabra mágica mágica porque date cuenta cómo ha sido utilizada para distintos fines que es el de la soberanía ¿no? y resulta que en situaciones digamos excepcionales vemos como un famoso autor el famoso Carl Schmitt decía de que ¿quién es el soberano? bueno quien decide sobre el estado de excepción entonces vemos cuál fue el destino de todo eso mira me gustaría ya que esa es la materia tuya de investigación doctoral has tenido digamos oportunidad de investigar de leer de analizar situaciones en otros estados por supuesto no somos nacionales de otros estados como para saber la profundidad pero sí por lo menos en abstracto de cómo ha sido el tratamiento de los estados excepcionales y si has tenido oportunidad con esto del coronavirus y del tratamiento por ejemplo como lo que hemos visto en las noticias en España cómo se ha llevado y cuál ha sido digamos la aceptación o no de la población y de catedráticos sobre la materia sí mira hay hay una enorme preocupación por el abuso de de los de los de los decretos de los estados de las excepcionalidades constitucionales en el enfrentamiento a esta pandemia en el mundo o sea digamos tanto autoridades de la ONU como de la OEA han planteado su preocupación han hecho remitidos la academia venezolana ha hecho remitidos bueno tú te pones o sea en las noticias uno observa cómo en España hay todo digamos un enorme debate cuestionando digamos el modo en cómo Pedro Sánchez y el gobierno de Pedro Sánchez el gobierno socialista de Pedro Sánchez está abusando del estado de alarma en España y cometiendo una serie de actos que muchos consideran tropelía el tema es que cómo no va a ser así es que el sentido de ser de la constitución es justamente ponerle frenos y límites al poder del estado el poder del estado es una sustancia peligrosa peligrosa para los individuos para los ciudadanos entonces si esas garantías que contiene la constitución si esas cadenas que contienen al poder del estado se abren con una llave que se llama estado de emergencia pues mira una vez que tú abres la caja de Pandora salen todos los demonios y no hay manera de volverlos a meter por lo menos no rápidamente y pasa todo lo que pasa cuando abres la caja de Pandora por eso es que no tiene sentido la constitución o sea fíjate tan es un sinsentido lo del estado de excepción lo del estado de alarma que no es sino un estado de excepción excepción a qué a la constitución al régimen constitucional tan es un sinsentido que la propia constitución te lo dice uno lee el 333 y no encuentra cómo leer después el estado de alarma fíjate el 333 esta constitución no perderá su vigencia si dejaré de observarse por acto de fuerza o porque fuera derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella en tal eventualidad todo ciudadano investido o no de autoridad tendrá el deber de colaborar al restablecimiento de su eficacia y más adelante la misma constitución dice terminando el pueblo de venezuela del 350 fiel a su tradición republicana a su lucha por la independencia la paz y la libertad desconoce cualquier régimen legislación o autoridad que contrarie los valores principios garantías democráticas y menoscabe los derechos humanos caramba la constitución dice que no se puede pero además tiene un artículo que dice que si se puede entonces que hacemos eso es una locura es un sinsentido eso hay que sacarlo expulsarlo exorcizarlo de la constitución si es una es mira es una reducción al absurdo pues se niega a sí mismo o sea es una vuelta larga que es utilizada por estados por regímenes totalitarios para instalar estados policiales en los cuales bueno dicen que están actuando en nombre de la constitución y no es primera vez que lo hemos visto y no va a ser la primera por eso también es la importancia de que cuando uno dice estamos hablando de derechos humanos eso no es simplemente una lista de un catálogo de derechos sino que tienen un sujeto pasivo y el sujeto pasivo es la gente de poder más grande que existe que es el estado si no lo entendemos así desde el día uno vamos a poder tener gente que diga y saque un librito y va a decir mira aquí en 1933 mentira en 1919 había una posibilidad de yo sacar esta ley en 1933 y mira lo que estoy haciendo es que la previsión de los estados de excepción es agarrar la constitución y meterle adentro una mina antipersonal entonces tú la estás leyendo cómodamente y de repente catapum explota y explota todo explota la constitución y explotas tú leyendo la constitución entonces lo que tienes que hacer es sacarle esa trampa esa trampa de ratones esa mina antipersonal que has dejado dentro de la constitución que no tiene sentido que no tiene sentido en la constitución y que no tiene sentido en el mundo de los derechos humanos y que además y esto es muy importante no es lo más importante pero es muy importante y además no hace falta no es necesario los poderes con los que cuentan los órganos del poder público son más que suficientes para atender lo ordinario y lo extraordinario entonces para qué darle o sea para qué a un fulano que tiene un garrote y con el que hace su trabajo darle una ametralladora no la necesita es desproporcionado entonces esa previsión en la constitución no tiene razón de ser y su resultado va a ser siempre negativo va a ser siempre negativo en democracias como la española su resultado en este momento frente a la pandemia es percibido como negativo y no podía ser de otra forma en países tan serios como Alemania esas circunstancias de excepcionalidad constitucional no han dado sino pie a regímenes autoritarios entonces para qué dejar esa cuña para qué dejar esa trampa eso es un peligro no hace falta y además es contrario a los derechos humanos es una institución atávica antiliberal para no hablar de liberalismo contraria a los derechos humanos no tiene razón de ser es verdad que en el sistema interamericano le dedica un especial capítulo al tema de los estados de excepción justamente para si mal no recuerdo si mal no recuerdo es el artículo 47 pero es que también recordemos el momento el tiempo el contexto el que se dictó es decir ya se superaron esas situaciones exactamente o sea eso estaba allí como digamos un paso intermedio transicional a una sociedad que entendiera el valor de la libertad ya estamos en esa sociedad ya nos anunciamos y si no estamos en ella tenemos que darnos pasos en esa dirección no podemos aferrarnos a instituciones que son atávicas que tuvieron su sentido cuando ciencia digamos jurídica era definitivamente distinta es verdad existía en Roma sí pero cuánta agua ha pasado debajo del tíber hasta nuestros días por Dios ya está eso no tiene sentido no tiene sentido la constitución y es una institución constitucional anticonstitucional mira mencionas Roma ergo Italia y viene a la mente un pensador un filósofo italiano Giorgio Agamben que ha sido muy leído con ocasión a que bueno él ha escrito sobre lo que está pasando ahorita con el coronavirus pero también sobre una famosa obra que se llama Homo Sacer y hablaba del estado de excepción y hablaba del estado kenomático y qué es kenomático el estado paralizado es decir suspendido restringido como tú estabas hablando de esa dicotomía que existía allí suspendido y entonces si el estado y el estado de derechos está suspendido no puede generar derechos es decir estás volviendo a una situación totalmente primitiva y tribal de la fuerza y el uso de la fuerza no el control que es lo que significa la constitución controlar al poderoso y el más poderoso de todos los leviatanes que es el estado en efecto ese libro de Agamben que es el tomo 2 pero que publicó de tercero de su obra es un libro bien interesante y está muy de moda yo lo que pasa es que le tengo tengo cierto no haganme porque porque digamos tengo la impresión después de haberlo leído que que tiene una posición colectivista y esa posición colectivista de repente este es peligrosa para los derechos para los derechos humanos sobre todo para los derechos individuales pero igual incluso desde el colectivismo incluso desde una visión colectivista es un sin sentido el derecho digamos los estados de excepción en los textos constitucionales incluso en el digamos en el otro al otro lado del de la digamos del espectro de la de la aproximación a lo que es el mundo jurídico incluso desde ese otro lado una persona honesta intelectualmente orientada llega a la misma conclusión que eso no debería estar en la constitución que eso es un sin sentido bueno estamos en ese punto estamos totalmente de acuerdo yo creo que ha pasado ya está bien y esto si quieres lo usamos como digamos como corolario de esta de esta conversación porque ya está bueno de comentar las normas de la constitución normas de la ley de tal o cual está bien eso es una digamos eso es valioso en un en un estado de normalidad nosotros hace más de 20 años vivimos en una situación anormal no nos podemos conformar con lo que nos dicen es el ordenamiento jurídico tenemos que criticarlo que entenderlo y que tenemos además que proponer lo que es el derecho porque las leyes injustas y las previsiones normativas el derecho injusto al final del día no es derecho es otra cosa el derecho que atenta contra la dignidad del hombre no es derecho el derecho no es sino un objeto un objeto cultural y lo que está en el medio de la cultura es el individuo es el ser humano las cosas de la cultura que atentan contra el individuo pues no son de la cultura son anticulturales son contrarias a la cultura y contrarias al hombre y por eso deben ser criticadas y sacadas y secradas nosotros tenemos algunas algunos institutos para no llamarlos instituciones algunos institutos que debemos revisar por eso todo el ordenamiento jurídico lo tenemos que ver bajo el prisma de los derechos fundamentales de los derechos humanos que es lo único que es digamos orientador en este aspecto y estas previsiones sobre la emergencia son sin duda contrarias a la dignidad humana y peligrosísimas por donde las mire mira mi preocupación es que bueno se vea la constitución y su lectura desde algo que pudiéramos llamar un leguleyerismo con fines totalitarios ¿no? este también mencionas el hecho de la ley injusta y bueno Gustav Rapproach tenía la fórmula de la ley injusta y dice mira no podemos aplicar la ley injusta porque una ley injusta no es derecho ya para ir finalizando Jorge me gustaría que enumeraras más o menos lo que tú creas que sean los retos del derecho digamos regionales nuestra realidad venezolana y globales frente a la idea y noción de estado de excepción y después concluyas con la invitación o postulación de tres profesores que te gustaría que así como estamos conversando tú y yo puedan digamos exponer sus ideas y sus reflexiones sobre estos temas que estamos hablando a ver Roberto yo la verdad es que te propondría que digamos te propondría varios nombres de personas que ya has entrevistado con lo cual son redundantes no los voy a repetir pero creo que hay uno al quien nos ha entrevistado que es Leonardo Verónico que es un profesor de pregrado de la de la Universidad Católica de Derecho Público de Derecho Administrativo este que creo que es un muchacho joven fue alumno mío en la en la maestría de Derecho Constitucional en la Católica y me parece un tipo brillante además es profesor y tiene muchas cosas muy interesantes que decir este lo otro es que yo creo que digamos llegó el momento de que de digamos esta situación en la que nos encontramos los venezolanos es propicia para replantearnos el sistema no es una casualidad que llegáramos a lo que hemos llegado esto que nos pasó estos 20 años no fueron no llegó en una nave espacial y aterrizó y nos conquistó eso no pasó esto es el resultado de un modo de hacer las cosas que nos ha llevado a esto que hace todavía peor las cosas pero este es el resultado de algo que ya venía pasando este no quiero atacar porque hacer leña del árbol caído es una desgracia no quiero atacar al periodo democrático venezolano lo que sí quiero decir es que allí se perdió la oportunidad de hacer cosas importantes y cuando se trataron de hacer entonces todos los intereses creados enfilaron batería para acabar con ese cambio de paradigma y el cambio de paradigma es reducir el Estado ojo yo no digo eliminar los derechos sociales yo creo que los derechos sociales son importantes pero el Estado tiene que reducir y tiene que renunciar a prestar servicios para encargarse de hacer que los servicios sean prestados ¿por quiénes? por los particulares pero si no se trata de que las personas busquen su felicidad ¿cómo se logra la felicidad si no es trabajando haciendo las cosas que te motivan ejerciendo la libertad entonces tenemos que repensar el papel del Estado y entender la dimensión de la libertad y en esa medida en esa medida reformar nuestro sistema jurídico nuestro sistema normativo y ojo yo no te estoy diciendo que cambiemos a la sociedad punta de leyes porque eso es eso es un sin sentido ¿ok? lo que tenemos es que reflejar en las leyes lo que es la sociedad y lo que es la sociedad venezolana es justamente que cuando se ponen los precios a la harina pan en Katia te vende la harina pan al precio que se debería vender ¿ok? porque el mercado negro existe los venezolanos comercian tienen iniciativa entonces un ordenamiento que pretende ponerle camisa de fuerza a las personas es un ordenamiento que no sirve hay que aprender de la gente hay que interpretar a la gente y la gente lo que quiere es libertad ¿ok? entonces no es modificar la conducta de la gente es entender lo que la gente entiende como correcto lo que la gente hace para ganarse la vida y entonces hacer que el derecho se parezca a lo que quiere la realidad entonces tenemos que replantearnos el derecho replantearnos el papel del Estado estudiar un poquito las soluciones están allí las soluciones se ensayaron en este país con el precio del petróleo niveles si Jorge se quedó caído esto no tenemos otra que bueno será que cerramos que conclusión puedes tener tú bueno de nuevo lo que te estaba diciendo y mientras nos lo permite el internet tenemos que aprovechar esta situación para repensar el derecho desde la libertad y para pensar el derecho pensando escuchando a la gente el derecho no es un mecanismo para cambiar a la sociedad el derecho es un mecanismo para atender a la sociedad para escuchar a la sociedad para servir a la sociedad no para cambiarla ¿ok? tenemos que entender que ese es el papel del derecho no modelar sociedades sino entender sociedades y permitirles a las sociedades que se desarrollen como ellas quieran en libertad y de eso es de lo que se trata y creo que esta situación es muy propicia para hacer eso lo hemos estado haciendo de otro modo y ese otro modo de hacerlo nos trajo a donde estamos creo que va siendo ahora de que pensamos en que hay que hacerlo de otra forma y no es de una otra forma inventada es de otra forma atendiendo a los derechos que todos coincidimos que los derechos son importantísimos y además atendiendo a la sociedad y todos coincidimos en que hay que atender y hay que escuchar a la sociedad entonces lo que estoy planteándote que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer en lo que todos estamos de acuerdo en hacer y que al hacerlo entendamos que si hacemos las cosas del mismo modo como las estuvimos haciendo antes vamos a tener los mismos malos resultados entonces tenemos que cambiar la forma de hacer las cosas haciéndolas siguiendo estos principios en los que todos estamos de acuerdo eso es todo mi padre muchísimas gracias otra vez por esta iniciativa por esta invitación lamento los cortes del internet pero bueno eso es parte del sabor de estar en Venezuela y bueno muchísimo éxito con estas cosas por supuesto que no es igual que con una buena botella de vino en Buenos Aires conversando estos temas pero igual se disfruta digamos la profundidad de las reflexiones y bueno nuevos tiempos vendrán unos mejores que otros pero siempre digamos apuntaremos a que salgamos digamos más preparados y con mejores conocimientos de todo esto chao Jorge y estamos pendientes con otra reunión pero esta sigue en persona y con la botella de vino un fuerte abrazo Chino muchísimas gracias vale chao